Si una alarma oye sonar, él no tardará en actuar Si ha atrapado alguien está, un aviso y llegará De prisa viene San, el bombero confía siempre en San El bombero es mundial, es nuestro héroe local San, el bombero El avión caído de papel Luego abre la hoja y vuélvela a doblar por la línea diagonal Dobla sobre las líneas E, F, G y H y levanta las puntas y ahí está El piloto Norman Price está listo para surcar los cielos ¡Ah, hola, Dillys! ¡Bombero Sam! ¡Mira esto! Ahora no tenemos tiempo para tus juegos, Norman Price Es el día de prevención de incendios Sam, el bombero y yo tenemos mucho que hacer Pase, oficial de estaciones, Dill Disculpe a mi Norman Lo siento, Norman ¿Me lo mostrarás en otra ocasión? No se preocupe, Dillys Solo es una inspección de rutina para verificar que el supermercado sea seguro Para eso es el día de prevención de incendios Seguridad Oficial de estación Steele ¿Podría sujetar la escalera mientras reviso el detector de humo? ¡Claro, Sam! Primero la seguridad ¿Revisa frecuentemente los detectores de humo, Dillys? ¡Ah, sí! Muy frecuentemente ¡Ay! ¡Qué es ese horrible ruido! ¡Es la prueba, Dillys! Nos dice que el detector de humo está... ¡Gran incendio de Londres! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Está en mi cabello! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Mamá! ¡Norman Price! ¡Ay, no! ¡Ayuda, por favor! No se preocupe, Dillys Yo la ayudaré No es un murciélago ¡Oh! ¡Es una belleza! ¡Oh! Oficial de estación Steele ¡Qué gentil! ¿Qué? ¡No! Cuando dije belleza me refería a... Sí, ya terminaron ¿Podemos revisar la salida de emergencia? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, parece que la salida funciona ¡Ay! El oficial de estación Steele no es divertido Debe haber alguien por aquí que disfrute un espectáculo aéreo ¡Ah! Todo está en orden, Dillys Pero debes tener cuidado con las cajas vacías y los restos de empaque El papel y el cartón pueden provocar incendios Los dos han sido de mucha ayuda Lo menos que puedo ofrecerles es un té No, no Se lo agradezco mucho, señora Price El Sam y yo tenemos que irnos Tenemos mucho trabajo que hacer ¿Eh? ¡Au! ¿De dónde salió esto? ¡Norman Price! ¿Otra vez él? ¡Ven aquí! Creí que era el día de prevención de incendios No el día de perseguir a Norman Price Pero conozco un lugar donde no me toparé con el oficial de estación Steele Nadie prevé incendios en una estación de bomberos Este será el mejor de todos El piloto Norman Price vuelve a los cielos Buscaré a alguien que sepa apreciar los aviones Picar la zanahoria me gustó A Chicho pelarlas de suago yo A Bip-Bop un rico guisado salió Y luego el que lo hizo Se le tomó ¿Y qué te trae a mi cocina, Norman Price? Nada Es decir, quería mostrarte algo... Algo fabuloso A mí no puedes engañarme, Norman Price Sé exactamente lo que trabas ¿En serio? Sí Sé que te encantan las zanahorias ¿Qué? Aléjate de esa olla Fuera de mi cocina ¡Fuera! ¡Fuera! Oye, yo no estaba... No, es que... Ay A Chicho pelarlas de suago lo hago yo A Chicho pelarlas de suago me gustó A Bip-Bop un rico guisado salió Y luego el que lo hizo se lo comió ¡Ah, Cris Linton! ¿Cómo va la preparación de la cena? Espero que no se haya quemado Puse la sopa a hervir Estará lista en una hora ¡Excelente! Prevenir incendios abre el apetito ¿Qué es esto? ¡Oh! Oficial de Estación Steel ¡Norman Price! ¡Ven aquí, jovencito! Este avión no está nada mal ¡Norman! Hola, Sam Dime, ¿cómo van tus aviones de papel? Terrible A nadie en Puntipandi le gustan los aviones de papel ¡Bolas de fuego! ¡Étale! ¿Emergencias? ¿Qué servicio requieres? ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¡Sam! ¡Sam! ¡Fuego en la cocina! ¡Fuego en la cocina de la estación! ¿Acaso será...? ¡Cierra el gas, Elvis! ¡Gas cerrado! ¿Elvis Carington? ¿Elvis Carington? Había un extinguidor de incendios al lado de la salida Lo siento, señor Me alarmé ¿Qué le pasó a mi sopa? Ya había sobrecocinado la cena, Elvis, pero jamás tanto Los bomberos deben apagar incendios, Carington No causarlos el día de prevención de incendios No sé qué fue lo que pasó Aquí hay algo que podría darnos una pista ¡Ajá! Un avión de papel Tal vez eso nos diga quién fue el culpable Ah, sí Es una carta Y tiene un nombre escrito Querido oficial de Estación Steel ¡Ajá! Oficial de Estación Steel ¡Fue usted! ¡Claro que no! ¡Fue Norman! ¡Norman Price! Lo siento Fue un accidente Solo buscaba a alguien que le gustaran los aviones de papel Tanto como a mí Me entiendo, Norman Tal vez debería hablar con él ¿No crees, Sam? Y erro por el camino recto y esas cosas Buena idea, señor Ay, no Pobre Norman Seguro sí fue un accidente Espero que el oficial de Estación no sea demasiado duro con él Descuida, Elvis Creo que el oficial Steel y Norman llegarán a un feliz acuerdo La primera regla de los aviones de papel, Norman, es tener cuidado donde los lanzas Ahora, mira esta piruleta ¡Genial! Este siguiente truco se llama el tirabuzón ¡Ajá! ¡Guau! ¿Cómo hizo eso? Solo tienes que estirar el brazo al lanzarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!